La montaña rusa, usted sube, taca, 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 y cuando coge, que baja por la montaña, siente, uaaay, y grita, daba la gloria de Dios. Así está la iglesia, que sube ahí, esperando el momento, esperando el momento, pero cuando baja, grita, y otra vez tiene que esperar el momento. Oye, no sube, no baja la temperatura de Dios. Levante esas manos y adóralo. Yo no sé si tú estás más cansado que yo. Yo me he acostado a las seis de la mañana, daba la gloria de Dios, peleando con el infierno y con los demonios. Oye, levante esas manos y adóralo. Se fue a adorar a Dios. Ay, es que hoy me pasé vlog y no quiero despeinar.